La víspera de Año Nuevo es triste para Adamari López, su ex esposo Luis Fonsi y la televisión puertorriqueña, pues... Murió amiga de la conductora, la periodista Quilla Hernández tras una larga lucha con el cáncer de pulmón. La conductora de Un Nuevo Día escribió en su cuenta de Instagram que le envía un abrazo hasta el cielo y... Fortaleza a toda su familia. Luis Fonsi se unió en el sentir y le escribió, descansa en paz Quilla Hernández. Fuerza a su familia, sus colegas y a todos esos guerreros que cada día luchan contra el cáncer. Luchó años contra el dolor Quilla era conductora de Noticentro al amanecer y fue diagnosticada con cáncer en 2015. Es madre de... dos hijos, los fans de Adamari y de Luis Fonsi escribieron cosas como... La verdad es que estamos sin creerlo. Porque ella luchó y peleó como una guerrera esa enfermedad que es tan difícil de salir pero así Dios lo... Quiso ya no está sufriendo ahora está en un mejor lugar, bájale al estrés con estos alimentos que tristeza más... Grande, mucha fortaleza y mis condolencias a toda su familia.